Estamos hablando de salud y de bienestar, le damos la bienvenida a la doctora Joana Cruzado de la clínica Vázquez Lapel para hablar de las cicatrices y cómo nos deshacemos de ella, doctora. Gracias por venir. Gracias por venir, que muchas veces no solamente tiene un impacto en el tema estético, sino también en la autoestima. Por supuesto, muy buenos días, muchas gracias. Sí, estoy muy contenta de poder estar aquí. Y efectivamente, las cicatrices, como bien lo han mencionado, tienen un impacto en la vida de los pacientes, tanto a nivel físico, pero también mental. Entonces, hoy día les voy a presentar algunos casitos muy exitosos de pacientes con unas cicatrices graves que les hemos podido atenuar en casi su totalidad. ¿Qué le pasó a esta persona? Así es. Este paciente, como ven, pues fue atacado, presentó una cicatriz bastante pronunciada, tiene varios niveles, zonas hundidas, partes que están alzadas también y algunas zonas rojas. Pero aquí, como ven, con nuestros procedimientos láser hemos conseguido atenuarla casi en su totalidad de forma muy exitosa. El paciente quedó súper contento con nosotros. Aquí hemos usado el láser de CO2 fraccionado, entre otras técnicas más, para una atenuación prácticamente perfecta. ¿Y este láser se puede hacer en cualquier momento del año, por ejemplo? Cualquier temporada, siempre y cuando uno tiene que cuidarse de la exposición solar, nada más. ¿Podemos ver cómo es el procedimiento? Sí. Bien, el láser de CO2 es conocido mundialmente como el gol estándar para reducción de todo tipo de cicatrices. ¿Por qué? Porque nos ayuda a la producción de elastina, colágeno y hace que el tejido se pueda regenerar óptimamente. Y como les había comentado, aquí mezclamos otras técnicas más para conseguir una atenuación casi perfecta. El procedimiento se hace de esta manera. Primero colocamos anestesia tópica para que no les duela nada. Y luego ya pasamos al mismo procedimiento láser. Un poco de queloide inclusive, ¿no? Correcto, así es. Entonces, aquí vemos cómo se hace el láser en cicatrices atróficas, o sea, cicatrices hundidas, cicatrices de queloides, pero también estrías. Y acá podemos utilizar otras técnicas más, como por ejemplo las infiltraciones, que pueden ser con corticodias, con enzimas, dependiendo de cada caso. Usar un láser de Q-switch para disminuir la vascularización. En el tema de las estrías, por ejemplo, ¿qué tanto mejoran? Uy, pues, por ejemplo, si es que son estrías rojas, podemos mejorarla de repente un 80%, el porcentaje es bastante bueno. Si son estrías blancas, el porcentaje es un poquito menor, pero de todas maneras sí se logra mejorar bastante bien. Y si hablamos de pieles, porque no todas las pieles son iguales. Pero en general, todos son muy buenos candidatos. Personas de fototipos altos, personas trigueñas, morenas, personas blancas, asiáticas, todos son muy buenos candidatos. Y en cualquier parte del cuerpo, porque a veces las cicatrices son complicadas, por ejemplo, en partes como la rodilla o el hombro, donde uno tiene mucho movimiento. Correcto. En cualquier área las podemos mejorar de forma segura y eficaz. ¿En cuántas sesiones, aproximadamente? Dependiendo. Por ejemplo, en el primer caso que hemos visto, hemos utilizado solamente tres sesiones y ha sido una atenuación casi perfecta. Y vamos a tener más casitos, ahí les puedo explicar más. Sí, pasamos las diapositivas, por favor. ¿Es doloroso, doctora? Justamente con la anestesia tópica, el proceso es totalmente tolerable, casi indoloro. Mira, esa cicatriz. Así es. Este paciente sufrió un accidente bastante grave y, bueno, quedó con varias cicatrices, como ustedes ven, cicatrices hundidas, levantadas. Él necesitó solamente cuatro sesiones de láser de CO2, que se hacen en intervalos de cuatro a seis meses. Y como ven, ha sido una atenuación súper exitosa. El paciente quedó muy contento con nosotros y, pues, él sentía que le hemos cambiado la vida con la reducción de sus cicatrices. Tenemos otro caso. Claro, este pacientito sufrió también un corte bastante severo en rostro. Como ven, tiene áreas bastante hundidas, áreas levantadas, partes rojizas. Aquí hemos usado el láser de CO2, pero también hemos usado el láser Q-Switch para mejorar todas esas rojeces. Y una técnica llamada subsisión que utilizamos para levantar las cicatrices que están hundidas. Entonces, como ven, hay una atenuación en un gran porcentaje de forma muy exitosa, mezclando técnicas, que después es protocolo nuestro en Vázquez Lapel. Bien, doctora, usted nos ha mostrado unos antes y después realmente impresionantes. Debe haber mucha gente que está interesada. ¿Cómo la ubican? Bien, en Vázquez Lapel, Medicina Estética y Láser, les tenemos todo este mes el paquete libre de cicatrices. Entonces, atenuación de cicatrices y queloides con un 30% de descuento y les regalamos dos cremitas regeneradoras. Estamos en Larco 101 Miraflores, Edificio Caracol, piso 10. Ahí nos pueden ubicar para atenuar todas sus cicatrices. Muchísimas gracias, doctora, nuevamente por haber venido.